¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, chicos! ¡Ay, la vaquita, me estaba acompañando! ¿Cuántas vaquitas hay? ¡Una vaquita! ¡Muy bien! Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a seguir con nuestro segundo curso del día de hoy. Vamos a trabajar razonamiento matemático, vamos a pensar, ¿sí? Vamos a mirar bien lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a trabajar lo que es percepción y coordinación motora fina. ¡Ay, miren, chicos! ¿Qué voy a hacer? A ver. Acá yo tengo dos imágenes. Una y dos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué voy a hacer? A ver. Voy a mirar bien la imagen que está acá arriba de cada una. Acá hay uno, esta imagen que está encuadradito. Y acá hay otra, ¿verdad? Esta imagen que está acá arriba. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar bien y voy a marcar las imágenes que son iguales a estas que están acá arriba. Muy bien, ¿sí? A ver. Pero, vamos a ver, ¿cómo está este niño? ¿Este niño estará sentado? No, ¿verdad? ¿Estará parado? Sí. ¿Estará con sus dos brazos en la misma dirección? Un brazo está arriba y un brazo está abajo. ¿Cómo están sus piernas? ¿Están una arriba y una abajo? Las dos están abajo. Mira, así está. Mira, te voy a enseñar. A ver. Yo me voy a parar igual que el niño y tú también. Así que ponte de pie. Párate, párate. A ver. ¿Cómo está este niño? A ver. Ah, ya. Está así, parado, ¿no? A ver, todos paraditos. Está con sus piernas abiertas. Abre mis piernas. Abre. ¿Ya está abierto? Un brazo arriba. Uy. Y un brazo abajo. Así está el niño. Mira. Así está. A ver, otra vez. Derechito. Y voy a ser igualito como es el niño. Abre mis piernas. Eso. Y un brazo arriba y un brazo abajo. Oh. ¿Ves? Así. Igualito como está el niño. Tengo que buscar todas las imágenes que están igual a él y marcarlas. Fácil o difícil. Fácil. Así que. A ver, ve, 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 ve. Eso. Ahora. Voy a utilizar mi pulmón rojo para buscar todas las imágenes que sean iguales a esta. Y ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a enmarcar. ¿Sí? Voy a cerrar el cuadrito de todas las imágenes que son iguales a esta. ¿Sí? A ver. Este niño está con sus piernas abajo. Un brazo arriba. Un brazo abajo. A ver. ¿Este niño sería igual a este? No, porque ese niño está con sus piernas dobladas. Está con sus dobladas iguales. No, ese no. ¡Mira ese niño! ¿Está con sus piernas arriba? No. Mira una perna arriba. Ah, no. Ese niño está con sus piernas abajo. Tengo que pensar y tengo que mirar bien. ¿Sí? Este. Niño. Mira. ¡Wow! Está igual. Un brazo arriba, un brazo abajo. Eso. Muy bien. Voy a encerrar. Y ya está. Ahora, ¿este está igual? No. ¿Este está igual? No. Porque mira, todos sus piernas arriba son dos piernas abajo. No está igual. ¿Este está igual? Sí, lo voy a encerrar. A ver. Ah, sí, te está igual. Voy a encerrar. Yo lo estoy encerrando, ¿sí? Pero vamos a ver qué indicación te dan en tu libro, ¿ok? A ver, mira. Ah. Mmm. No. No es igual. Tampoco. No, mira. Dos brazos iguales. Piernas abajo. Sí, piernas abajo, pero sus brazos están arriba. No. Muy mal. No. No es igual. Este tampoco. Ah. Este que está acá es igual. Estamos enmarcando todas las que son iguales. ¿Cuál es al modelo? Eso. Ya está. Este no. Este sí, mira. Este sí, mira. Así está, mira. A ver. Así está. No es igual. Así está, mira. No, no está igual. Este tampoco, mira. Está sí, mira. No. Porque dijimos que debe estar así. Y al brazo. Así igual. Ya. A ver. Este no. Este. Este sí. Voy a encerrar. Porque es igual. Este no tampoco. Este tampoco. Tus brazos están iguales. Si uno está arriba, no está abajo. Este. Este está bien. Muy bien. Y este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Chicos, ¿cuánto hemos marcado? A ver, contamos. Fuerte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco imágenes están igual a este niño. Hemos visto bien, ¿sí? Hemos visto nuestra percepción. Estamos mirando bien. Y para ver qué niño está igual a este. Tiene la misma coordinación que este niño. Es este. Es este. Es este. Es este. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente. Sí. A ver acá. Ta-ta-ta-ta. Aquí está. Mira. Mira ese niño cómo está. Este niño está cara molesto. Cara triste. Cara feliz. Mira. Está feliz, pero con sus ojitos cerraditos. Así, mira. Así está, mira. Así. Así. ¿Así está? ¿Cómo está? ¿Con su lengua afuera? A ver. Ay, está con su lengua afuera. Igualito. Igualito a este niñito. Tenemos que hacerlo, ¿ya? Tiene que estar con su lengua afuera y con sus ojos cerraditos. A ver, vamos a mirar. ¿Cuál es igual? A ver. ¿Este sería igual a este? Sí, es igual. Ahora yo lo voy a marcar porque es igual. Muy bien. Ahora voy a hacer otro modelo. Eso. Ahora, este. Uy, no. No. Mira. Él está con sus ojos abiertos y así. Mira. Él está con cara enamorada. No. No. Él tampoco. Este. Ah, este. Mira. Está con su lengua afuera. Está con su lengua afuera y con su ojo cerradito. Este. ¿Cómo está? A ver. Así. Así no es verdad porque tenía que estar así, mira. Así. Ojo cerradito y lengua afuera. A ver. Este. Tampoco. Este. Tampoco. Este. Está con su lengua afuera. Está con su lengua afuera. Pero. Su ojo está abierto. No puede ser. Este. Mira. Está con su ojo abierto. No. Tampoco. Este. 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 Mira. Igualito. Ojos cerraditos. Y su lengua afuera. Igual que el modelo. ¿Sí? Vamos a encerrar. Chicos, vamos a hacer nuestras caritas. ¿Ya? Cuando nos toque, vamos a hacer las caritas. Para ver si es igual. A ver. Este. Está molesto. Uy. Muy difícil la cara, chicos. No se puede. Este no es. Este tampoco. Este. No. Tampoco. Está con su lengua afuera. Está con sus ojos cerrados. Pero con su boca cerrada, no. Este. Mmm. Tampoco, chicos. Este. Este. Mira. Muy bien. Este sí es. Vamos a encerrar. Eso. Este. Tampoco. Este sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo encierro? Sí. Muy bien. Igual al modelo. ¿Lo ves? Muy bien. Y este. Ay, no. Tiene cara loquito. Este tampoco. Este tampoco. ¡Ay, chicos! Pero, chicos. ¿Ustedes se han dado cuenta algo? ¿Qué se han dado cuenta? A ver. ¿Qué dije que íbamos a hacer primero? ¿Qué le íbamos a enmarcar o que le íbamos a hacer X? ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a hacerle X. Pero lo podemos solucionar. Porque a este lo puedo enmarcar también. ¿Sí? Y puedo hacer una X a todas las imágenes que son iguales a esta. Entonces, a esta le voy a estar fácil ahora. Una X. Acá también una X. Porque es igual al modelo. ¿Qué más? Acá una X. Es igual al modelo. Y una X. Porque es igual al modelo. Muy bien, mis pequeñas ardillitas. Mira. Lo que hemos hecho. Percepción y coordinación motora final. ¿Sí? Mira qué lindo. Hemos enmarcado y hemos puesto una X a todas las imágenes que son iguales a estos modelos que están acá arriba. Ahora vamos a hacer nuestra tarea de reforzamiento. ¿Sí? Primero vamos a hacer nuestra página 93 de tu libro de razonamiento matemático, percepción y coordinación motora final. Encierra las figuras que son iguales al modelo. Mira. Igualito a la carita que hemos hecho. Buscamos. Y vamos a encerrar. Acá dice encerrar. ¿Ya? Vamos a encerrar las imágenes que son iguales a esta. Después acá está igualito. Mira. La página 94. 94. ¿Sí? 94. 94. Marca con X las figuras que son iguales a este niño que está acá. Ya te dije cómo está parado. Así que lo vas a hacer igual. ¿Cómo está parado? Piernas abiertas. Un brazo acá arriba. Y un brazo acá abajo. ¿Sí? Muy bien. Después de hacer estas páginas. La página 93. Y la página 94. Vamos a hacer esta nueva hoja que es encaje. ¿Sí? La página 95. ¿Con qué empiezas a completar las figuras? Marca con una X la respuesta. Mira. Vamos a completar esta figura para que forme un cuadrado. ¿Cuál de estas imágenes será? Lo vas a descubrir y vas a marcar. Yo creo que es esta. Voy a marcar. Mira. Para formar este círculo. ¿Qué falta? Este o este. Tenemos que pensar. Para completar esta figura. ¿Cuál será? Vamos a ver y lo vamos a marcar. Para completar esta figura y formar un cuadrado. ¿Cuál será? Vamos a buscar y lo vamos a marcar. Vamos a marcar lo que está bien. Lo que nos hace falta para completar las figuras que están acá. Yo acá quiero formar un cuadrado. Yo acá quiero formar un círculo. Acá quiero formar un triángulo. Y acá quiero formar un cuadrado. Pero faltan unas imágenes para completar estas figuras. Y hacer que sean figuras geométricas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ya sabes. Vamos a trabajar la página 93, 94 y 95 de tu libro de razonamiento matemático. Vamos a mirar bien y vamos a pensar cuál es la respuesta correcta. ¿Sí, mi pequeña orillita? Muy bien. Ya hemos acabado nuestro curso. El día de hoy hemos trabajado dos cursos. Lógico matemático y razonamiento matemático. Ahora llegó la hora de despedirnos. Así que nos vamos a poner de pie que ahorita vamos a bailar y cantar esta linda canción. Chanchico, la hora de cantar y bailar. ¡Ah, no, pregunto, mira! Todo el cuerpo tú te divertirás. Manos, pies, cabeza, cintura moverás. Al ritmo de este baile vamos a disfrutar. Con las manos, pies, 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 la cabeza, tic, 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 la cintura. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a aplaudir. Arriba, abajo, a un lado y al otro. Con las manos, pies, 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 tic, tic, la cabeza, tic, 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 la cintura. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a saltar. Saltamos las riquitas. Saltando, saltando, saltando. Todo el mundo saltando. Seguimos bailando, seguimos bajando. Con este ritmo de cuerpo estamos celebrando. Manos, pies, cabeza, cintura, piernas, brazos. Con este ritmo nuevo estamos disfrutando. Con las manos, pies, 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 la cabeza, tic, 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 la cintura. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a reír. Ja, 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 je, 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 je La canción dice que va patiando. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Un, dos, tres. Con las manos hacia atrás, con los pies, 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 pies. La cabeza, mi, 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 la cintura, no, no, no. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción terminó, es hora de descansar. La canción terminó, es hora de descansar. A descansar, mis pequeñas ardillitas. Pero antes de descansar, tienes que hacer tus... fuerte. ¿Qué vas a hacer? Tus... tareas. Muy bien. Tus tareas de este curso que hemos aprendido el día de hoy. Te voy a brindar un aplauso muy fuerte porque eres un campeón y lo estás haciendo súper bien desde tu casita, junto con tu mami, junto con tu papi, ¿sí? Que siempre te apoyan con todo su amor y con todo su corazón, al igual que yo. Te quiero mucho, mi pequeña ardillita. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Ahora sí, es hora de empezar a hacer las tareas. ¡Chao! ¡Te quiero mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!